hola bienvenidos a otro vídeo este vídeo es algo diferente les quería mostrar las plantas que tengo adentro de mi casa tengo una pequeña colección por aquí pueden ver una aloe y una planta de jade hago muchas propagaciones de las plantitas estas son unas fotos hay muchas plantas que no sé los nombres pero yo creo que ustedes sí lo saben aquí está otra jade una senseberia está chiquita porque es una propagación por acá tengo unas jades también que propagué de una planta grande que esta es la planta grande que y estaba colgándose mucho y ya tuve que propagar la corte y las aterré en la tierra para que tenga yo plantas nuevas aquí está otra propagación de las fotos está son las suculentas pero no sé los nombres esta me encanta cómo se ven las la plantita aquí está otra propagación es de algo que compré una planta compré esta planta y traía muchos bebés ahí entonces lo saqué los dividí y los puse en su macetero propio pero esta planta venía con todos esos ahí cuando la compré por se los separe estas también las conseguía un dólar cada plantita entonces compré varias y les puse en este macetero grande son un tipo de suculentas no sé el nombre y la que está ahí esta que está aquí igual ya tiene tiempo que la tengo hasta ahorita me sigue viva no tengo mucha suerte con estas plantitas pero las mantengo vivas hasta ahora otra propagación de halo y jades aquí también son propagaciones de esta plantita he sacado propagaciones está a los a que esos bebés que están en el otro macetero aquí tiene más bebés está las compré en especial y las quise rescatar me salieron a un dólar aquí en los está igual pero una como ven ya se murió sólo me queda una yo cuando veo plantas que las venden en especial las compro para rescatarlas esta es una planta de aguacate que hice el experimento con una aquí tengo propagaciones de jade de las hojitas ahí salen las raíces entonces si las puedan ver pero ahí tienen las raíces yo así las propago las jades y ya cuando sacan sus plantitas miren ahí ya después sacan raíz y ya me dan una plantita cada hoja me dan dos o tres plantitas y pueden ver ahí hay tres plantitas ahí aquí tengo otra suculenta no sé el nombre esto también la compré en especial y la quise rescatar pero no trae nombre esta es una propagación de un potos que encontré tirada junta un tallo en el piso y me la traga me la atribué a la casa y la propagué aquí tengo este macetero de diferentes suculentas hija de estas son estas que ven aquí son unas plantas bebés de la de otra planta que compré me encanta este macetero como se ve esta planta es una planta araña no sé cuál sea el otro nombre que ustedes la conozcan pero igual la la compré bien chiquitita y otra ya está grande me gusta el color de las hojas como se ve en blanco en el medio es que estas son propagaciones también que muy pronto tengo que ponerlas en tierra porque ya tienen raíz si les interesa este vídeo de mis plantas de interior puedo hacer vídeos para pasar tiempo con ustedes y para poner mis propagaciones en tierra no sé si este vídeo les vaya a gustar porque es algo diferente y está la senseberia que les enseñé anterior esta es una pozo con gris tiene las hojas grises encima como líneas grises la mayoría de las plantas que yo tengo aquí me las he encontrado en descuento son plantas que ya no venden y las ponen a precio muy barato para que la gente las compre y se las lleven entonces yo cuando las veo muy estresadas pues las compro y las trato de rescatar esta esta también una piece lily esta me encanta porque esta te da a veces unas florecitas blanquitas esta planta está hermosa pero tuve un problema con ella porque se me cayó el macetero y se me quebraron y miren ahí les muestro como las los tallos están se me rompieron se me doblaron y se quebraron y perdí muchas hojas pero ya está recuperándose porque ya tiene muchas hojitas que ya van saliendo nuevas esta es una arrowhead no sé cómo le llamen en español ustedes sabrán pero me encanta esta plantita igual la compré en especial compré dos esa y otra que está al ladito esta ya tiene tiempo que la tengo me gustan me gustan las hojitas tienen tipo como como un corazoncito y le puse ese palo en el macetero para que se suban para arriba porque a esa les gusta treparse en algo aquí está la otra planta que les mostré no me acuerdo les digo el nombre en español esta es otra propagación como les dije yo hago muchas propagaciones para tener más plantas y poder disfrutarlas acá tengo otra potos que esta le puse su trepador ahí para que se suban y sigan creciendo más grandes estaba chica cuando la compré y ahorita ya tiene como un año que la tengo y esta puede no ser hermosa las hojas se ponen grandes cuando se trepan en algo me encanta el color aquí tengo otra peace lily esta me la compré con una alguien que la vendía porque se estaban mudando entonces las compré y esas puntas negras que tienen es por falta de humedad porque como nosotros aquí ahorita en el invierno ponemos la calefacción entonces les da mucho aire seco no tienen nada de humedad entonces por eso la puse ahorita en mi baño para que le de un poquito de humedad cuando uno se bañe con agua caliente y la rocío con agua de vez en cuando también para que tengan un poco de humedad aquí tengo otra potos que es diferente las hojas son más como más larguitas igual la tengo que poner en algo para que se trepe porque ya está creciendo muy grande y también la voy a cortar para propagarla todas estas plantas son muy fáciles para propagar esta es otra senseberia creo que así se le llama senseberia no sé que otros nombres la conozcan ustedes pero esta igual la compré con la persona que se estaba mudando y está hermosa está bien grande me gustan los tipos de colores en la planta las hojas diferentes como esta que es bien color clarito me gustan todo lo que se ve esta más oscura y esa ya es diferente también pero esa planta está gigante he hecho propagaciones de las senseberias pero la verdad que a mí no se me dan las he tratado en tierra y en agua y no me dan buenos resultados siempre se me pudren y se me mueren aquí está otra plantita senseberia que esta ya tiene tiempo que la tengo pero esta chiquita tenía yo dos pero una se me murió porque me pasé de agua esta también igual son plantas chiquitas de estas he sacado muchos bebés si pueden ver esta plantita tiene uno tiene dos bebés ahí entonces los puedo dividir y ponerlos en diferentes separados pero los voy a dejar por el momento ahí esta también tiene un bebé ahí las voy a dejar ahí hasta que se llene el macetero entonces ya las puedo dividir me gusta el color de la hojita el color que tienen y estas igual las compré en descuento yo no pago yo no pago precio el precio normal en plantas la verdad no porque si salen caras estas son otras potos que ya están grandes pero fueron propagaciones que hice hace tiempo pero igual están hermosas esta igual no sé el nombre como se llame aquí les enseño la etiqueta que es lo que dice pero lo que me llamó la atención de esta planta fueron las hojitas como se ven de hermosas están grandes esta es una hoja nueva que apenas salió y igual las puntas están secas por falta de humedad pero esta la rocío diario porque la tengo en frente de mi lavamanos entonces ahí siempre le rocío agua pero miren la hoja que grande está y me gustan esas líneas blancas que tiene y disculpen que no les de nombres de las plantas pero es que la verdad yo no lo sé cómo se llaman y muchas no traen etiquetas cuando yo las compro esta mira también qué bonita se ve estas cuestan caras pero a mí me salió bien barata y esta igual la compré de esa persona que se iba a mudar entonces me gustó mucho cómo se ve esta plantita y por ahí tuve que comprar para mi colección las hojitas tienen como líneas rojitas está hermosa estas son este african violets violetas africanas me imagino que se dice me florecieron hace unos meses pero ahorita no y aquí está otra que creo que es otro creo que es una aglonima pero me gusta el color de las hojitas que tiene si es una aglonima y como ven me salió también a 6 dólares pero me encanta hasta allá están saliendo hojitas nuevas esta es una propagación del un potos ahí están las raíces y ahí las tengo en leca con agua quería yo experimentar cómo crecen en leca en lugar de tierra aquí está otra propagación del potos esa sí la tengo en tierra y como ven está creciendo tiene muchas hojitas está feliz esta es una un tipo de helecho fern creo que le dicen me gustan las hojitas como están grandes pero el igual miren todas mis plantas las puntitas están cafeses porque aquí desgraciadamente en tiempo de invierno ponemos calefacción y el aire está muy seco tengo que comprarme humedificadores para ayudarlas está igual me gusta y miren qué bonita se ven todas juntas aquí espero les haya gustado este vídeo cuídense mucho y los veo para la próxima adiós